100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. Indiscutiblemente, la séptima papeleta definió mi vida, no solamente mi vida profesional, sino también mi vida, lo que soy hoy. Fue un intento, una respuesta por encontrar soluciones a un país que estaba sumido en bombas, en guerra y en donde había una esperanza de paz. Creo que el tema de hechos fundamentales se cambió mucho el país, la tutela, los derechos económicos. Para mí la séptima papeleta hace 25 años fue una reafirmación de que no nos dejaríamos callar por la mafia, de que saldríamos a defender esta democracia a las calles y reformaríamos el país para que fuera una mejor democracia. La inauguración de un momento de la historia de Colombia, que digamos su culmen lo tiene en la Asamblea Nacional Constituyente. El trabajo por los derechos de la gente, esto se materializó en la Constitución del 91 y se convirtió de alguna manera en el estandarte o en la línea de trabajo de cada quien desde su propio ángulo. Esa generación pensaba ser la generación de la paz, la nuestra, junto a una realidad de profundización de la guerra, del paramilitarismo, del narcotráfico, de muchas inequidades sociales. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy tenemos la grata presencia del profesor Ricardo Zuluaga Gil. El profesor Zuluaga Gil es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana y es doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, España. El profesor Zuluaga Gil es escritor de varios textos y artículos y en especial uno que nos convoca durante el día de hoy en este programa y durante un programa posterior en el que tendremos la presencia del profesor Zuluaga. Ese texto lleva por título de la expectativa al desconcierto, el proceso constituyente de 1991 visto por sus protagonistas. Escuchábamos al inicio del programa un audio en el que varios de los entonces integrantes de un movimiento conocido como la séptima papeleta, cuando se celebraron los 25 años de la constitución, hablaban de cómo había sido su experiencia y cuáles eran los recuerdos que tenían sobre aquel movimiento. Escuchábamos ahí la voz de figuras como Claudia López, Fabio Villa, Alejandra Barrios, Pedro Viveros y otros que hicieron parte de ese movimiento en aquel momento. Dándole la bienvenida entonces al profesor Zuluaga Gil y a quienes nos acompañan hoy en la mesa, vamos hoy a hablar en este primer programa sobre temas como la séptima papeleta, ese movimiento que surgió alrededor de la asamblea, lo que fue la asamblea y también un poco los albores de la constitución de 1991. Profesor Ricardo, queríamos comenzar esta conversación preguntándole sobre esa tesis que maneja el profesor Hernando Valencia Villa en su texto Cartas de Batalla, cuando él habla de cómo las constituciones a lo largo del siglo XIX fueron modelos que se impusieron tras las guerras civiles. ¿Qué opinión le merece a usted esa tesis, profesor? Yo creo que esa ha sido la expresión más afortunada para sintetizar la complejísima y nunca bien resuelta historia constitucional de Colombia. Y yo agregaría, no solo las constituciones del siglo XIX, como lo afirmo yo al final de este texto, que es objeto un poco de esta conversación, la del 91, paradójicamente también se puede considerar como una constitución de guerra. Sobre eso podremos más adelante de pronto volver, pero creo que es una constante que se mantiene histórica en Colombia. Cartas de Batalla o constituciones de guerra sigue siendo la constante. Profesor, queríamos preguntarle qué impacto a su juicio tuvieron las constituciones de 1863 y 1886 en Colombia. Mire, quiero hablarles de un dato que apenas he venido trabajando porque lo descubrí recientemente. Yo acabo de llegar de la feria de libro en Guadalajara y me encontré un librito en el pabellón de Alemania, un libro en inglés muy simpático, donde tiene una serie de síntesis de varios hechos mundiales. Uno de ellos es la historia de la pena de muerte y aparece como país pionero en abolir la pena de muerte en el mundo entero, Venezuela. No es el primer país del mundo que la haya prohibido, es el primero que la prohibió y la mantiene ininterrumpidamente hasta hoy. Si nosotros hubiésemos mantenido la prohibición de la pena de muerte que establecimos en la constitución del 63, hoy seríamos a nivel mundial el país pionero en defensa del derecho a la vida. Pero no lo somos porque esa constitución del 63, por la que usted me pregunta, infortunadamente tuvo una vigencia muy efímera y fue drogada en el 86. No me voy a estender mucho sobre ella porque tengo una fascinación y no sería objetivo con esa constitución. Esa constitución fue una quimera maravillosa que creo, si lo hubiésemos sostenido, le hubiese abierto las puertas a Colombia a un modelo de desarrollo extraordinario y hubiese generado un tipo de sociedad muy avanzado para su tiempo. Yo lo digo sin mayor duda, es la constitución más importante de la historia de Colombia. Infortunadamente la historia, nosotros es un país, aquí tenemos un historiador en la mesa, Colombia es un país sin memoria, Colombia es un país sin sentido de la historia. En el 2013 se celebraron los 150 años de esa constitución, pasaron sin pena ni gloria, pasaron desapercibidos. Usted visita hoy la casa de la Convención de Río Negro, donde se redactó esta maravillosa constitución y esa casa es realmente un vegestorio de casa, donde se conservan sin ningún guión museológico, sin ningún carácter pedagógico, algunos de los elementos. Ese centro debería ser un centro de reflexión permanente sobre el que va a ser constitucional en Colombia. Yo creo que de esta manera un poco amplia le sintetizo qué pienso yo de esa constitución. Por el contrario, la del 86, sin juzgarla descontextualizadamente porque ella es hija de su tiempo y es hija de su momento, fue una constitución que de alguna manera paralizó, frenó el desarrollo social e intelectual del país porque revirtió un proceso de aperturismo, un proceso de logros y conquistas sociales muy importantes que se han logrado en el 63. Para mí la historia de Colombia tiene cuatro grandes constituciones, son nueve en total, nueve formales, porque si uno entra ya al detalle, vamos a encontrar otra serie de documentos equiparables a constituciones, pero formalmente hablamos de nueve constituciones, de esas nueve para mí cuatro que son sobresalientes. La del 21 que es fundacional, la del 63 por lo que significó, la del 86 por el impacto histórico que sigue teniendo y la del 91, aunque le soy sincero, pienso que la historia la pondrá en el lugar que le corresponde. Es una constitución que nos ha venido diluyendo y ha venido mostrando su verdadero rostro. El texto en sí mismo no habla, pero creo que ahí tendríamos mucho para hablar. Profesor Ricardo, hay un tema muy interesante en relación con la constitución del 86. Tiene que ver que en 1957 el plebiscito que avaló el Frente Nacional, pues limitó la posibilidad de que la constitución fuera reformada por los movimientos sociales. ¿Qué podemos decir de esa limitación que hizo que de alguna manera solamente el Congreso fuera al que se le permitiera transformar cualquier modelo de constitución? Sí, vea, ese es un episodio muy interesante y muy poco conocido en nuestra historia constitucional. Realmente yo no he indagado todavía qué movió a los redactores del plebiscito, que entre otras cosas valga la pena aclarar, como lo hago en mi libro, que eso no fue un plebiscito. Eso está mal denominado plebiscito. Eso fue un auténtico referendo constitucional. Entonces, en la terminología político-jurídica deberíamos empezar a hablar más del referendo del 57 que del plebiscito del 57. Esa aclaración diría yo, no sabría yo qué fue lo que movió a quienes planearon esta gran reforma, que ha pasado la historia básicamente porque fue la primera vez que la mujer ejerció el voto. Si uno le pregunta al ciudadano común y corriente, o a la persona que le interesa estos temas, por el famoso plebiscito del 57, dice bastante voto femenino. Que dicho sea de paso, no fue allí donde se consagró, fue allí donde se ejerció por primera vez. Él venía consagrado desde el 54. Entonces, por alguna razón los constituyentes de ese año, o los que lo redactaron, perdón, establecieron en el artículo 13 una moratoria o una cláusula que excluyó toda forma de reforma distinta al Congreso de la República. Es decir, o una asamblea constituyente o el pueblo mediante referendo constitucional. Y dijo que solo lo haría el Congreso a través de acto legislativo, con un elemento muy complejo. Y es que eso lo dijo fue el pueblo a través de referendo constitucional. Es decir, fue una especie de autodespojo del poder constituyente originario. O sea, el pueblo se dice a sí mismo, yo me prohíbo hacia el futuro reformar la constitución. Esto es uno de los episodios más complejos de la segunda mitad del siglo XX en materia político-institucional. ¿Por qué? Porque bien lo sabemos, por esta vía se terminaron frustrando en Colombia al menos tres o cuatro grandes proyectos de reforma a la constitución del 86. O sea, esto aplazó la reforma de la constitución por lo menos 15 o 20 años. Diego Uribe Vargas, un gran constitucionalista, el excanciller Diego Uribe Vargas, en algún libro suyo habla de la constitución bloqueada. Esto bloqueó el proceso de reforma a la constitución. ¿Por qué? Porque a partir de este mandato constitucional que la Corte defendió con gran celo, varias reformas que se intentaron a través del pueblo o de asamblea constituyente se frustraron. Vamos un poco más adelante y encontramos un escenario de muchos cambios en el concierto internacional, pues no solamente las conquistas democráticas, sino también la transformación hacia el libre comercio. En ese sentido y ya para pensar la nueva constitución que hoy nos rige, ¿cuál fue ese papel de ese último gobierno de la década del 80 y Virgilio Barco en la consolidación de ese proyecto a través de la constituyente? Yo he sido la idea de que la historia, en la medida que avance, le dará a Virgilio Barco el lugar que merece como estadista de este país. Intuyo, porque no tengo información científica que me lo verifique, intuyo que él ya estaba un poco afectado por la enfermedad que finalmente lo condujo a la muerte, mal de Parkinson. Y era evidente que tenía algunas limitaciones, pero Virgilio Barco era un liberal, yo diría que fue el último liberal, en el sentido filosófico de la expresión, que gobernó a Colombia. Hay episodios muy importantes, recuerde usted, cuando él trató de desmontar, él tiene el mérito de haber desmontado al Frente Nacional. El Frente Nacional se había pactado jurídica y políticamente hasta el año 74, pero en la vida práctica siguió regiéndose hasta el 86. Cuando Barco lo intenta desmontar, recuerde usted que Pastrana Padre, Misael Pastrana Borrero, le decreta la oposición reflexiva. Esto nos derivaría por otra reflexión muy larga, pero ese es un mérito muy grande de Virgilio Barco. Barco tuvo un gran empeño en llevar a cabo la reforma constitucional, y recuerde usted que al menos dos proyectos previos le fracasaron. Barco promovió el famoso pacto o acuerdo de la Casa Nariño, que el Consejo de Estado declaró sorprendentemente inconstitucional, y luego promovió la reforma por la vida del Congreso, sujetándose a lo que ordenaba el plebiscito del 57. Dijo, pues no hay otra alternativa, lo hago por el Congreso. Y recuerden ustedes que lastimosamente esa reforma se hundió en el último debate de los ocho que tenía, porque se introdujo inopinadamente y un poco imprudentemente el tema de la extradición, que era un tema en ese momento intocable, por muchas razones. Una de ellas porque Galán estaba fresco en la tumba. Este debate se dio en diciembre y Galán había se desnudo en agosto. O sea, que socialmente era una imprudencia haber abierto ese tema. El presidente Barco, con una gran valentía y un gran sentido de la responsabilidad histórica e institucional, retiró el proyecto. Acordó con su partido liberal el hundimiento del proyecto. El hundimiento del proyecto. Entonces yo creo que Barco merece, y finalmente Barco es el que, en su gobierno, concretamente, porque esto sí lo pude probar ya con documentos que he ido encontrando. Hay un personaje allí muy joven, que es Manuel José Cepeda. Manuel José Cepeda había acabado de llegar de Harvard con su maestría en Derecho Constitucional, y fue vinculado inmediatamente como asesor constitucional del gobierno Barco. ¿Quién se va a cranear? Es mi interpretación. A partir de los documentos que he logrado encontrar, ¿Quién se va a cranear? ¿Y quién va a ser el cerebro, tras bambalinas, de todo el proceso que termina con la Constitución del 91? Es Manuel José Cepeda. Es una especie de padre intelectual. Y eso es gracias a que Barco confía en él, y Barco apoya un poco, y Barco le da salida a las novedosas propuestas que este muchacho trae. Profesor Ricardo, ¿qué papel juega en toda esta consolidación de lo que será luego la Constitución de 1991? Las negociaciones con los grupos armados en la época de los 80, sobre todo porque vendrán reformas como las elecciones a gobernación, también las elecciones alcalde que por primera vez se dan en el 88, y discusiones incluso como las llamadas curules especiales de paz que finalmente no entran. Pero es importante pensar como que las negociaciones de paz con los actores armados tuvieran algún impacto en la posterior Constitución o no. Yo creo que hay varios procesos que confluyen. Uno, indudablemente, es el agotamiento institucional. Desde los años 70 en Colombia ya había plena conciencia de la necesidad de actualizar y revisar algunas de las envejecidas instituciones de la Constitución de 1886. Producto de ellos son los diversos movimientos reformatorios. El de López, el de Turbay, el mismo que quiso llevar a cabo Belisario y el Partido Liberal no le permitió, y los tenues que logró llevar a cabo Virgilio Barco. Ese sería el primer factor. El segundo, indudablemente, hacia mediados de los años 80, se sigue insistiendo, porque eso ha sido un proceso largo en Colombia, en desactivar el conflicto armado, que en ese momento enfrentaban las guerrillas comunistas. Si cabe, porque entonces cosas es un calificativo bastante complejo, llamémoslo así coloquialmente. O los grupos insurgentes, genéricamente, que finalmente fue exitoso. PRT, Quintin Lame, EPL y M-19. Cuatro grupos guerrilleros se desactivan y se insertan a la vida civil, algunos de ellos a través de la Asamblea Constituyente. Entonces sería el segundo factor. Pero el tercero, no olvidemos, y para mí, lastimosamente, luego con un cierto halo de dolor, el factor determinante de la Constitución es el narcoterrorismo. Eso no tiene discusión a mi modo de ver. Si no es por el embate, por el desafío, por el doblegamiento al que estaba llevando Pablo Escobar a la sociedad colombiana y a sus instituciones, en Colombia no hay Asamblea Constituyente. Entonces yo diría que juegan los tres al mismo nivel. Pero el que es el detonante último es indudablemente el narcoterrorismo del señor innombrable, señor Escobar Gaviria, de infausta y ingratísima memoria. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El rechazo a todo tipo de violencia, respeto a los derechos humanos, apoyo a instituciones democráticas en contra de fuerzas desestabilizadoras, el rechazo de cualquier intervención armada extranjera, reforma de algunas instituciones para conjurar la crisis, exigir la depuración de fuerzas militares, policía, gobierno y partidos políticos, conformación de un frente unido para formular propuestas de salida a la crisis. Eso que acaba de leer José es un manifiesto que se proclama tras el entierro de Galán y nace un movimiento, profe, que se llamaba Todavía podemos salvar a Colombia. En ese orden de ideas, profe, ¿cuál es entonces el papel de los estudiantes? Con este movimiento y no solo con eso, usted ahorita mencionaba algo, ese papel que jugaba el plebiscito por el plebiscito o incluso también el papel que posteriormente iba a jugar un personaje como el hoy procurador Carrillo cuando hablaría por primera vez de la séptima papeleta. ¿Cómo empiezan a jugar en todo este escenario los estudiantes? Hay varias obras que yo haya referenciado al menos dos o tres libros importantes, alguno de ellos de la Universidad del Rosario, que han tratado de historiar o de recoger las incidencias de esta intervención estudiantil. Yo creo que me excusa esta mesa y me excusa a los radio oyentes si de pronto es algo muy herético con mis afirmaciones. Yo creo que la participación de los estudiantes ha sido muy sobredimensionada. Para mí los estudiantes fueron muy manipulados y muy instrumentalizados. Yo lo creo también en mis investigaciones habría una primera aclaración que hacer. Es que el movimiento estudiantil no fue una masa monolítica. Fueron dos grupos que además estuvieron enfrentados. El grupo todavía podemos salvar a Colombia era de corte privado y la elite bogotana salida de los Andes, el Rosario y la Javeriana. Y frente a ellos se va a armar otro grupo que sale de la pedagógica y la Universidad Nacional que incluso armaron marchas por aparte, tuvieron discusiones muy fuertes. Ese aspecto valía la pena estudiarlo, es decir, la fractura del movimiento estudiantil. Pero lo segundo es que yo logré probar que tanto Fernando Carrillo, Manu José Cepeda como Camilo Espina eran profesores de los tres, el uno de los Andes, el otro de la Javeriana y el otro de Rosario, que son las tres universidades líderes. Eran los profesores de Constitucional y ellos a su vez eran altos asesores del gobierno de Virgilio Barco. Entonces, para mí hay una clara relación. O sea, para mí los estudiantes fueron direccionados desde Palacio Nariño a través de las aulas universitarias en tanto los profesores de Constitucional eran los asesores más jóvenes del presidente Barco. Entonces, eso para mí está clarísimo. Eso explica luego entonces un tema que creo que están en la palestra. El movimiento desaparece. Perdónenme, es como de usar y tirar. Cuando el proceso termina, los estudiantes desaparecen de la palestra pública, no van a ser tenidos en cuenta y el movimiento se difumina. ¿Por qué? Yo creo que eso prueba un poco mi hipótesis porque estaban siendo simplemente instrumentalizados para detonar socialmente el proceso de la Asamblea Constituyente. De hecho, profe, por eso pues podría decirse que en el campo electoral solamente Carrillo logra una curula a la Asamblea y los movimientos de listas estudiantiles pues quedan excluidos totalmente. Efectivamente. No podemos olvidar que en el año de 1990, en el mes de marzo, se llevaban a cabo unas elecciones. Unas elecciones en que la ciudadanía colombiana se acercaba a las urnas para elegir seis cargos. Alcaldes, concejales, asambleístas, senadores, representantes a la Cámara y también se elegía la consulta interna del Partido Liberal que finalmente sería ganada por César Gaviria, posteriormente quien saldría elegido presidente en las elecciones de ese mismo año en el mes de mayo en 1990. Digo esto porque fue en esas elecciones de marzo donde se introdujo lo que dio por llamarse como la séptima papeleta. La gente recibió en las calles una papeleta, la recortó de los periódicos y la llevó y la introdujo en la urna que servía para votar y fue por eso que al final de la tarde cuando se contaron los votos pues se habló de más de dos millones quinientas mil papeletas que hicieron parte de esto que era lo que muchos llamaron el mandato popular para una asamblea nacional constituyente. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Profesor, hubo unas papeletas que se introdujeron en las elecciones de 1990. Quisiéramos saber según su perspectiva cuál fue el impacto de estas papeletas y cuál fue la reacción frente a este hecho de la Corte Suprema de Justicia y del gobierno. Recuerden que la papeleta realmente no fue una, la papeleta fueron dos. Recuerden que en marzo poco para que los radioescuchas lo rememoren o algunos incluso ni rememorarán, conocerán por su edad. Esto es por eso que ya va, ya tiene, va a cumplir 27 años. Había unas elecciones que llamaban en esa época de Mitaka que se daban en marzo en las cuales se iban a hacer seis elecciones. Una serie de grupos y movimientos sociales entre ellos el periódico El Tiempo, el periódico El Espectador, los jesuitas a través del CINEP y muchas otras organizaciones sociales empezaron a promover un voto pero no era ni siquiera un voto unificado. Cada una redactó un texto. El periódico El Tiempo y El Espectador lo empezaron a publicar, la gente lo recortaba, otros lo entregaban como papeletica y la gente lo depositaba. Recordemos también que en aquella época no se votaba como se votaba a través del sistema de tarjetón electoral que entrega la organización electoral. En aquella época eran los partidos políticos los que entregaban las listas de candidatos. Era muy natural que la organización civil entregase papeletas que decían como texto más o menos, no era unificado porque no era una acción jurídica, era una acción social. Los colombianos queremos la convocatoria de una asamblea constituyente. ¿Cuántos votos fueron en marzo del 90? Nadie sabe. No se puede saber por qué. Porque ese voto no era oficial. Eso era como si la gente hubiese puesto allá un papelito más. Papelito que ni siquiera tenía un texto idéntico porque eso dependía de la organización social que lo redactaba. Simplemente que por curiosidad en la nota algunos jurados dijeron en esta mesa 60 votos por la constituyente pero no todos hicieron eso entonces no podemos saber realmente cuántos hubo. En total fueron más o menos de los que se contabilizaron más o menos un millón 200 mil. Una manifestación espontánea de la sociedad civil. como El Tiempo, El Espectador, Los Jesuitas Atrás del SINEP y otras. Eso que fue una manifestación política de la sociedad el gobierno de Marcos lo convirtió en un argumento jurídico para convocar formalmente al pueblo a que en mayo que había elecciones otra vez en mayo de presidente de la república dijera si efectivamente quería o no asamblea constituyente. Esto reitero. El marzo es la gente a la que espontáneamente dice queremos constituyente. Confundente con esa expresión espontánea el gobierno dice el pueblo quiere constituyente yo lo voy a convocar. Cada vez que lo usa a través de un mecanismo muy extraño. Un decreto legislativo de lo que en aquel entonces se llamaba un estado de sitio que es lo que conocemos como estado con moción interior. Colombia estaba bajo lo que se llamaba estado de sitio y eso le daba al presidente facultades extraordinarias. Una de ellas él interpretó que esa la tenía era interpretar la voluntad del pueblo. El pueblo quiere constituyente yo lo interpreto entonces yo lo convoco y expidió el decreto. Estos decretos entonces como ahora tienen una característica muy especial y es que tienen control automático en la corte. En ese entonces era la corte suprema no existía corte constitucional. Entonces ese decreto se va a la corte suprema. Y la corte tiene que resolver un problema gravísimo. La constitución dice por mandato de plebiscito que en Colombia lo único que reforma es el congreso. Entonces tenemos un problema mayúsculo. Tenemos al pueblo diciendo sí porque al pueblo lo convocaron en mayo y dijo sí queremos constituyente. Abrumaduramente el 90% de la gente dijo queremos constituyente. Yo estoy seguro que no saben muy bien qué pedían pero la gente votó por la constituyente. En ese momento lo que en marzo fue una manifestación política espontánea en mayo ya se convierte en un mandato jurídico. Hay que convocar la constituyente porque el pueblo lo pidió. Pero todo eso estaba amparado en un decreto legislativo o estado de sitio que tenía que ir a ser controlado por la Corte Suprema de Justicia. El decreto se va y en un fallo muy polémico un fallo histórico la corte con un argumento que me parece a mí muy relevante dice mire esto hay que permitirlo porque esto es una pregunta. Aquí es una pregunta esto no tiene ningún impacto jurídico. O sea, esta es una pregunta de si se puede o no convocar a una constituyente. Y la pregunta es válida se puede formular. Se hizo la votación y el 90% de la ciudadanía pidió la convocatoria. Con fundamento en esa decisión del pueblo ya el gobierno de Gaviria porque ese día que se pidió a la constituyente formalmente por el pueblo fue elegido Gaviria presidente. Primera vuelta en esa época no había sistema de segunda vuelta. El que ganara así fuera con un voto ese día era elegido presidente de la república. Y Barco con gran tino y gran sensatez dijo hasta aquí llego yo. Yo ya le dejo esto a que el próximo gobierno lo defina. El primer acto de gobierno de Gaviria o de los primeros actos fue reunir todas las fuerzas políticas en la Casa Nariño M19 incluido que acaba de llegar a la vida civil y a la vida política Navarro Wolf asistió a esa reunión lo reúne a todos y suscribe un acuerdo que contiene las bases para la asamblea constituyente. Ese acuerdo es un acuerdo político no tiene ningún efecto jurídico él lo tiene que formalizar jurídicamente ¿Cómo lo formaliza? A través de otro decreto legislativo el país seguía en estado de sitio entonces con fundamento en esas facultades especiales de estado de sitio el presidente expidió otro decreto legislativo y entonces ya convoca formalmente la asamblea constituyente la convoca formalmente la convoca y en atención a lo que pactó con los partidos políticos determina la metodología pero sobre todo los contenidos de la reforma como esto es un decreto legislativo se dedica a la corte otra vez y aquí la corte tiene otra vez problema mayúsculo de ese momentico es que aquí ya no es una mera pregunta aquí ya es una realidad en otra decisión histórica muy controvertida fue casi mitad mitad un voto hizo la diferencia la corte dijo esto se puede hacer con un argumento básico si en el 57 el pueblo dijo que solo reformaba el congreso en el 90 el pueblo dice que quiere que sea asamblea constituyente lo que el pueblo dice es lo que el pueblo ordena y ahí se pudo comparar la constituyente pero con una situación interesantísima y fue que la corte dijo lo que usted señor gobierno si no podía hacer como hizo era haber establecido los contenidos de la constituyente y usted tiene facultades para eso a usted gobierno nacional quien le dijo que usted podía poner el temario eso es inconstitucional y eso abrió la historia de la constituyente en el capítulo 3 titulado vox populi vox dei hacia la transición constitucional del libro del profesor Ricardo Zuluaga Gil que hemos mencionado al inicio de este programa hay un apartado bastante interesante en el que se menciona cuál era el texto que estaba en las papeletas que la gente introdujo aquel mes de marzo y que fueron también un elemento que permitió movilizar la posibilidad ciudadana de convocar a una asamblea nacional constituyente cita el profesor Ricardo Zuluaga Gil mañana los ciudadanos también tendrán la posibilidad de depositar en la urna de votación lo que se ha denominado la séptima papeleta en ella se formula una petición para que la constitución sea reformada por una asamblea constituyente amplia abierta y representativa de todos los sectores nacionales esta iniciativa promovida por jóvenes universitarios ha recibido un gran respaldo que incluye el de autorizados voceros de todas las fuerzas políticas y sociales es una manifestación de esa voluntad de cambio institucional que cobró fuerza hace dos años cuando en enero de 1988 propuse que se hiciera un plebiscito ese es un fragmento de la alocución televisada del presidente de la república de aquel entonces Virgilio Barco Vargas quien se dirigió a los colombianos el 10 de marzo de 1990 además en los periódicos de aquel momento específicamente en los periódicos como el tiempo y el espectador se divulgaron distintos textos que sirvieron como referencia para que los ciudadanos recortaran lo que daba por llamarse la séptima papeleta y fueran entonces y en las urnas introdujeran esta papeleta que serviría como referencia y manifestación para la convocatoria a la asamblea el periódico el tiempo establecía en el documento que planteaba como papeleta divulgativa voto por colombia sí a una asamblea nacional constituyente cuya integración represente directamente al pueblo colombiano con el fin de reformar la constitución nacional en ejercicio de la soberanía reconocida en el artículo 2 de la constitución nacional el poder electoral escrutará ese voto mientras tanto en el espectador en la papeleta que se pedía recortar se leía lo siguiente plebiscito por colombia voto por una asamblea constituyente que reforma la constitución y la determina para cambios políticos sociales y económicos en beneficio del pueblo con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy pero los invitamos para que en la siguiente emisión nos acompañen de la mano nuevamente del profesor Ricardo Zulvaga Gil a seguir conversando sobre este tema tan interesante de la asamblea nacional constituyente agradecemos a la universidad nacional por este espacio que nos brinda a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los esperamos en una nueva emisión hasta pronto 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta que puedo hacer por mi pueblo aquí ya no existe paz aquí ya no hay libertad aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar leo leo tío leo